hola a todos y bienvenidos o bienvenidas una vez más a mi canal espero que el día de hoy te encuentres muy bien en el vídeo del día de hoy te voy a mostrar cómo realizar el efecto agua que anda en tendencia y haremos el paso a paso de tres colores diferentes súper bien explicados para que no te quede ninguna duda voy a tomar este gel lo que es la marca mis cherry deluxe gel son translúcidos todos los colores entonces yo elegí este tono azul ahorita voy a elegir otros colores bien es muy bonito aquí en esta parte de aquí se alcanza a apreciar mejor es muy translúcido yo creo que con una capita que debemos va a ser suficiente así que te voy a mostrar y lo voy a aplicar nada más voy a estar colocando una sola capita para que me quede lo más transparente posible la voy a colocar hasta aquí no es necesario cubrir todo el tip y ya que lo haya colocado voy a curar el lámpara por 60 segundos lo siguiente que vamos a hacer es hacer un blanco translúcido pero con gel lo que vamos a mezclar es gel blanco con top el top de la marca que tú tengas yo tengo top de la marca mis cherry de la marca musa y de madame glam ok yo lo voy a mezclar estos dos que sea más top que color blanco queremos un blanco muy translúcido yo aquí ya tengo mi mezcla entonces voy a pasar a revolverla para que quede ese blanco translúcido si yo veo que me está quedando muy blanco puede agregar más top el top va a hacer que el blanco se haga más transparente si sientes que está muy blanco todavía agrega le más top o si sientes que está súper 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 transparente pues agrega le unas cuantas gotitas de gel en tono blanco aquí voy a agregar un poquito más de top y mira solo dejo caer la gotita y luego mezclo y esto lo que voy a hacer chicas nada más mezclarlo hasta que me dé el blanco translúcido que yo quiero ok ahora voy a tomar una brochita así como ésta para tomar el gel blanco y colocarlo arriba del azul que ya estuvimos colocando que ya está seco el azul ya lo tenemos que tener seco aquí tengo mi gel en tono blanco voy a tomar un poquito ya había tomado y lo que hago nada más es pasarlo así sobre la uña por todo el azul que estuvimos colocando vamos como a volver a esmaltar pero ahora en este tono blanco y aquí no vamos a curar el lámpara esto no se va a curar el lámpara porque vamos a estar haciendo otra cosa aparte de esto voy a colocar aquí poquito top y con mi puntero voy a hacer lo siguiente tomo un poquito y lo que hago es ponerlo arriba del gel que está totalmente fresco el blanco está fresco y voy a estar repitiendo este procedimiento las veces que sean necesarias aquí otra vez agarro un poquito más de top lo coloco en la uña la función que tiene el top es que te va a abrir el gel y se va a alcanzar a apreciar este efecto agua que queremos dar el gel se abre se comienza a expandir por eso no lo hagas como tan grande es un tamaño mediano para que no se exparsa por toda la uña y ya cuando tú quedes contenta con el resultado si lo quieres más tupido o que no se vea tanto tú lo metes a curar el lámpara y ahí ya va a estar totalmente seco voy a volver a repetir el procedimiento pero con otro color ahora va a ser este verde yo sé que este efecto agua y debería de ir con azul uno si es que tú quieres que se vea como mar si no puedes utilizar cualquier otro color y se va a ver súper bonito en este caso pues yo le quiero cambiar un poquito y quiero que sea verde así que lo voy a poner voy a curar el lámpara unos 60 segundos aproximadamente y sale de lámpara les muestro también otro color y también elegí un tono rosa otra vez hacemos lo mismo el tono blanco que acuérdense que está rebajado con top está rebajado para que no se vea blanco 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 sino que sea translúcido transparentoso y se alcance a lograr este efecto hago lo mismo con mi puntero coloco estos puntitos con un poquito de top el top se va abriendo me va dando este efecto se va apreciando ya el tono rosa translúcido que teníamos abajo el tono blanco se abre entonces nos deja ver el color de abajo te digo tú lo puedes llenar de puntitos o poner unos cuantos en la uña o ponerlos esperar un poquito a que se abran para que tú veas si te va gustando o no y luego curas el lámpara voy a hacer lo mismo ahora con esta uña que ya es la última la voy a colocar puedes colocarla incluso con una brochita de un gel nada más que esté limpio si es que no tienes este pincelito tú ahí ingéniatelas con que lo puedes aplicar no te compliques mucho la vida con lo que te salga y así lo aplicas para que logres hacer este efecto que está muy bonito te voy a mostrar al final en brilloso y en mate a mí me gustan más en brillos hago exactamente lo mismo chicas intento esparcirlos un poquito por toda la uña no ponerlos tan juntitos y ya después comienzo a rellenar espacios que quedaron en blanco obviamente con puntitos un poquito más chiquititos recuerda que el puntero casi siempre tiene dos lados donde la bolita es más grande y otro más pequeña ahora sí no pasa absolutamente nada chicas cuando nuestro gel ya está seco después de hacer los puntitos tienes que meter a curar el lámpara y cuando aplicas el acrílico no pasa absolutamente nada el gel no se cae incluso el gel se está curado se puede encapsular no pasa nada así que no te preocupes porque se vaya a caer o se vaya a perder el efecto aquí vamos a hacer un difuminado chicas y les debo decir que batalló un montón con el acrílico porque el clima está muy muy caliente entonces me seca bien rápido el acrílico tuve que tener mi pincel bien húmedo para que no se me secara la perla y me permitiera manipularla bien porque días antes estuvo haciendo frío entonces me acostumbré a manejar así el acrílico luego empieza el calor tienes que tú irte acomodando chicas yo si le batallé les voy a ser honesta si le batallé con el acrílico voy a colocar una perlita en zona de cutícula y mi dedo no deja ver doy toquecitos para sellar y después comienzo a barrer hacia zona de punta aquí el acrílico ya se me estaba secando y eso que apenas lo había colocado intento quitar alguna pelucita que quede por ahí porque recuerda que ya secó ya no se puede quitar y nada más lo que hago es intentar difuminar y difuminar a veces chicas cuando difuminamos el pincel le quedan como pedacitos de acrílico o suciedad y nos queda en la parte donde no queremos difuminado por ejemplo en la parte donde se ve el efecto agua entonces con un poquito de monómero tú puedes quitarlo aquí no me gustó tanto el difuminado entonces voy a colocar otra perla la difumino hacia zona de cutícula y después hacia zona de punta tú puedes corregir esto, si a ti no te gusta el difuminado agrega una perlita pero más pequeñita obviamente sin dar tanto grosor a la uña aquí es lo que te digo, quité que había como suciedad del pincel que a veces se queda acrílico en el pincel y se alcanza a apreciar ahí entonces yo lo que hice fue retirarlo con un poquito de monómero y ya después que hayas quedado conforme con el resultado pues ahora sí pasamos a encapsular la parte del gel y también la parte donde hicimos el difuminado recuerda que si no encapsulas donde difuminas cuando tú limes el difuminado se va a perder por completo aquí voy a colocar una perlita en punta y la voy a arrastrar o difuminar hacia zona de cutícula te digo que anduve batallando mucho con el acrílico chicas ayer apliqué unas uñas y ya como que ya le agarré la onda pero sí le batallo mucho por el calor igual tuve la cita y todo chicas pero no aguanto mis dedos de la alergia al monómero y aquí lo que hago nada más es cuidar el acrílico chicas que no se me vaya a escurrir que realmente ni se me va a escurrir simplemente porque está de verdad que se seca de volada pero igual cuido mis laterales barro un poquito hacia zona de cutícula aquí siempre se me sale la uña entonces tengo que andarla acomodando y esto es todo el procedimiento que hago nada más cuida muy bien tus laterales para que no se te escurra voy a pasar a la siguiente uña y es exactamente el mismo procedimiento una perlita mediana, húmeda donde vamos a hacer el difuminado para que podamos hacer bien nuestro difuminado y el difuminado se hace nada más con la pura puntita del pincel mira que fácil lo hago ¿por qué? porque mi perla está húmeda no así que se escurra tampoco y el difuminado se hace muy fácil cuando usas la puntita del pincel y no todo el cuerpo del pincel aquí me gustó como quedó el difuminado entonces no voy a agregar ninguna perlita más ahora voy a pasar a colocarla en zona de cutícula recuerda que hago pequeños toquecitos y voy acercándola poco a poco a cutícula sin subirme después acomodo, doy mis toquecitos y voy barriendo hacia zona de punta si se te seca muy rápido el acrílico humedece tu pincel con un poquito de monómeno y aquí como mi acrílico se está secando súper rápido lo que intento es difuminar y difuminar para que no se me vaya a marcar la división de cada perla lo siguiente que haré es pasar a encapsular y recuerda que siempre el difuminado debes de encapsularlo para que el momento de limar no se pierda igual voy a difuminar con la pura puntita de mi pincel lo difumino hacia zona de cutícula y después difumino hacia zona de punta el acrílico cristal suele quedarse muy marcado por eso siempre te recomiendo difuminarlo muy bien me refiero a que queda muy marcado cuando seca se alcanza a ver así como si hubieran restos de polvito justamente donde terminó la perla entonces por eso yo te recomiendo difuminar aquí voy a acomodar un poquito doy mis toquecitos, voy barriendo puedes hacerlo así como toco, toco, barro y toco, toco y barro y voy a colocar una perla en zona de punta la coloco de esta forma y voy a difuminar nada más con la punta del pincel sin tocar la perla de la pura puntita nada más difumino de la mitad de la perla hacia zona de cutícula aquí intento acomodar porque se me estaba escurriendo un poco recuerda que el dedito debe de ir viendo hacia arriba para que no se te escurra hacia la punta y ya nada más aquí lo que hago es acomodar que no se pierda la forma que ya tenía la uña la forma que le dimos al momento de limar el tip hay que cuidar mucho el acrílico para que no se vea la uña ancha o que ya se te escurrió por debajo de la uña el acrílico y se hacen bolitas por eso es importante cuidar su acrílico ok, ahora voy a pasar con el limado y esto es algo súper rápido no te voy a mostrar todo para no hacer el video tan largo pero recuerda que yo la mayoría de las veces hago la punta semicófina entonces el limado va como un poquito en diagonal puedes hacer tu lima derecha y das como un ligero movimiento hacia la uña y así vas a marcar mejor tu punta semicófina igual aquí cuadro la punta voy a sellar zona de cutícula con movimientos hacia un solo lado y ya que yo quedé conforme con el sellado de cutícula que es algo importante voy a pasar a limar la superficie de este lado lo hago con movimientos hacia la derecha y del otro lado igual pero sería como hacia abajo de la uña no sé si me explico ahorita tú lo vas a ver en realidad todo todo es con movimientos hacia un solo lado mira esto es hacia abajo de la uña y el lateral izquierdo fue hacia arriba de la uña pero igual es el movimiento siempre hacia la derecha y para concluir el limado nada más voy a polir con la lima esponja esto es algo súper rápido nada más para quitar las rayaduras que dejó nuestra lima anterior o el drill y después de limar tienes que sacudir el exceso de polvo eso también es importante porque el polvo estorba mucho en una aplicación este efecto normalmente va con efecto mate yo coloqué el brilloso y al final te muestro también el mate para que tú veas cuál te gusta más a mí en lo personal el mate casi no me gusta para ningún diseño entonces yo lo voy más al top brilloso aquí lo aplico en la superficie de la uña cubro los laterales el frente para que el gel no se vaya a despostillar y este es el gel finalizador glam de la marca fantasy es muy bueno se los recomiendo muchísimo lo aplico en todas las uñas y voy a curar en lámpara aproximadamente por unos 60 segundos y te digo te voy a mostrar aquí como son brillosas a mí me gustaron mucho se alcanza a apreciar súper bien el efecto que queremos dar como este efecto agua está muy muy lindo tú le puedes hacer mano alzada no sé unas estrellas de mar no sé cangrejitos lo que tú quieras a mí así simples me gustaron muchísimo cuéntame en los comentarios que te pareció si te hace fácil o difícil el diseño honestamente es muy sencillo que nada más que si es mucho como de aplicar, curar las gotitas y todo eso y te lo muestro también en mate y así es como luce en mate a mí me gusta más brilloso a ti que te parece mate o brilloso y bueno mis chicas nos estamos viendo en un próximo video cuídate mucho que tengas un bonito día si tienes alguna duda, sugerencia me la puedes dejar en los comentarios bye chau ¡Suscríbete!